Pues Demón está en Bruselas tratando de llamar la atención de Europa a la que ha pedido que actúe en defensa de la causa catalana pero parece que ha caído en saco roto. Hay reacción del gobierno belga y de la Unión Europea, Chescu, y no son manos tendidas. Pues el primer ministro belga, Charles Michel, en este momento vemos, perdonad, que en este hotel estaban a punto de salir algunos de los exconsellers Marichel Borràs y también Comín, exconsejero de Sanidad. Al parecer tanta es la expectación mediática que hay fuera del hotel que se lo han repensado y se han introducido de nuevo dentro del hotel. Decíamos que Charles Michel, en un comunicado del primer ministro belga, aseguraba, quería dejar claro, que Puigdemont está en Bruselas pero no está invitado por el gobierno belga y que tiene los mismos derechos y obligaciones que cualquier otro ciudadano. En la misma línea, Tajani, presidente del Parlamento Europeo, quería pronunciarse respetando, ha asegurado, las elecciones del 21 de diciembre pero de independencia no quiere ni hablar. Esta viralizada imagen, la de Puigdemont, caracterizado como uno de los personajes belgas más célebres, Tintín, le ha servido al líder de los liberales europeos, grupo al que pertenece el PDCAT, para darle un fuerte tirón de orejas. No tengo muy claro que sea adecuado comparar a Puigdemont y Tintín. Tintín siempre encontraba soluciones a las aventuras con las que se topaba mientras que Puigdemont ha dejado Cataluña sumida en el caos y la devastación. Mientras el primer ministro belga ha roto hoy su silencio, día comunicado, eso sí, para remachar que no tiene nada que ver con el viaje. El expresident ha ido a la capital europea motu proprio, sin invitación oficial, y como tal tiene... Los mismos derechos y deberes que cualquier ciudadano europeo, ni más ni menos. Puigdemont se daba por aludido de paseo por Bruselas. Para el presidente del Parlamento Europeo, el 21 de las elecciones son la mejor salida. España es un país democrático. Yo creo que la solución de votar es la mejor. Pero advierte... Gana que gana, pero la independencia no se puede hacer. Y recuerda, nadie en Europa va a reconocer a Cataluña como un estado. ¡Gana que gana!